Tu dices la silencia, tu signes a la paz, nunca la provincia, mas si me te adona a tu la silencia, que lo sabe la silencia, tu te dices, y esta nueva silencia, con corcola y os buencia, y tu te trae lo a mí. La silencia, tu signes a la paz, nunca la provincia, y esta nueva silencia, con corcola y os buencia, y tu te trae lo a mí. Gracias por ver el video.